hola mis amores cómo están aquí vengo con un mandante algo que se me antojaba ya hace ratito para los que no saben mi comida favorita es la comida china la mexicana y luego la brasilera ay mis amores voy a comer ordené una de mis cosas que me encanta pero que no me gusta de aquí es lo que se puede decir ordené vegetable lo main vegetariano y pues ahí me gusta con no brócoli y quiénes lo han visto el mongba mío de el lo main con piña adentro que ya mis amores me arreglé porque ayer me la pasé todo el día en la cama acostada y en el vídeo mire que traía arrugas los ojos mis amores pero usted sabe que cuando uno las almohadas le arruga la cara o no hoy me hizo una mascarilla me puse pues este a ponerme bonita para ustedes y qué es esto esto es que yo les pedí lo me como a mí no me me gusta bien mojado luego él sube y se le chupa todo la salsa como que se le pega oh my god mis amores tan ricos y chicken wings esta es la parte que me gusta de las chicken wings también ordenaron arroz y qué sé yo pero yo no me había mandado otro tenedor yo no y con hot sauce dios mío me encantan este wow se me está haciendo la boca agua mis amores estuve esperando esta comida me la trajeron porque aquí no todos los chinos no sé en otros sitios pero no todos los restaurantes chinos te hacen delivery y pues yo no quería salir está lloviendo y la verdad no quería pero lo que le está diciendo que lo me gusta comer melodía aquí oh wow vamos a ver cómo está mira tiene tiene estas mazorquitas pequeñas wow la verdad mis amores les cuento no me quería maquillar para nada miren mis amores que lindo mis amores me pegan con las uñas yo me la voy a cambiar porque pues no sé no sé si cambiármelo pero estaba en eso no me quería arreglar de verdad que no mis amores de verdad que no yo quería quedarme en camita pero dije ay no me voy a poner linda para las muchachas que me vean que yo estoy bonita es que me pongo bonita soy producida no tengo mucho maquillaje pero mis amores ven que bonito queda el maquillaje que les enseñé de Too Faced me encanta ese maquillaje si es para la piel este voy a bajarle aquí un poquito si quieren o no si quieren ver la comida yo me la como aquí pero mis amores déjenme comerme otro poquito más de de lo me se los voy a bajar aquí para que lo vean qué delicia es también esto viene de camarones a mí honestamente no me gusta me gusta el de carne si no voy a comer pollo me gusta pedirlo pero me gusta más así de vegetal y entonces no le pedí los palitos los chapsticks pensando que tenía aquí pero fui a buscar y no tenía yo creo que le voy a echar más lomen por encima lo que pasa es que no quiero que se me salga esto es delicioso tengo mucha hambre mis amores porque hace rato yo le subí un video de una pizza pero yo solo me comí un solo pedazo eso fue como quien dice mi desayuno y mi almuerzo porque me quedé yo me dormí temprano luego me desperté es que me pongo a ver televisión y me quedé dormida cogí todo el día así para descansar había estado lloviendo mucho entonces vean como yo me como las chicken wings miren esta es la parte de las chicas esta chicas en este sitio me gusta porque vienen completas entonces yo las cambio doy las mías y me dan la entonces yo lo que hago es que la baño así con este hot sauce wow mmm 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 yo les doy yo le echo mucho yo le echo mas bien un paquetito por mami apágame la estufa please unaisha un paquetitos hasta hago por chica huns sin tipo tanto me gusta el pizza se acuerdan que les estaba diciendo en el vídeo de woman que me debía llevar un un potecito de eso ay que rico esta esto esta acabando de llegar pero lo que les estaba diciendo era que yo solo me comí un solo pedazo de pizza porque la quería dejar que ya como que se exceden y después por la tarde o la noche por la noche me voy apagando la estufa thank you entonces por la noche yo la caliento la verdad tenía que ir a sans club no tengo que ir pero después de la semana no quiero tener que estar ocupada ah mis amores no les enseñe todo como lo bañé mmm mmm a cuantos les gusta las chicken wings así con con el hot sauce mi hija no le gusta ella no le gusta el pique para nada si le encanta la comida mexicana pero no le gusta el pique para nada y un día me dijo mami déjame probar porque me voy a comer y le gustó mmm de verdad no me gustan todas las chicken wings de todos los sitios pero la de este lugar fue que una noche compré un arrochino me canso de de comprar del mismo lugar y ordené de otro sitio y no me gustó no estaba malo pero no estaba una cosa que wow que delicia y la verdad no se me antojaba nada así como tenía que comer muchos de ustedes a veces no saben pero muchas veces yo paso una hambre que ustedes ni se imaginan de verdad lo que pasa es que me da hambre y no sé qué comer o no se me antoja nada entonces me tengo que meter algo así de comida o me tomo una batida para que la verdad yo soy puedo comer lo que quiera y a veces Dios mío me da mmm oh porque no lo quiero cocinar o porque no quiero salir a comprarlo entonces vamos a ver si yo vengo y ordeno Uber Uber no le trae a uno las cosas bien yo ni siquiera ordeno McDonald's ya de Uber nada nada todos siempre te lo traen disculpen frío la soda horriblemente sin hielo entonces yo me siento como que botel dinero Uber no no es algo baratito entonces me siento o sea siempre una orden de 20 dólares es 40 dólares más la propina mmm y pues a veces ni siquiera ni siquiera se me antoja y ahí viene en el que no sé yo soy una persona que yo tengo que sentir como la comida como que este hype de comérmela mmm estoy antojada en un jamón con piña mis amores que se lo estaba grabando pero un jamón con piña de mis manos se los estaba grabando y pueden creer que nunca había comprado ese jamón goya oh my god más bien era como jamonilla como spam tengo la mezcla ahí para hacerlo y que pena porque se los estaba grabando ay que delicia entonces yo esto esto yo obviamente no me voy a comer esto esto me va a dar para bueno tengo pizza para comer ay mis amores y mira tiene mushrooms hongos adentro mmm mmm que delicia iba a ir a a salir un momentito pero ay no es que está tan rico estar en la casa tan rico mis amores y le digo si le digo que me arregle por ustedes no es que necesitaba de verdad necesitaba yo no me había lavado la cara nada porque no sé me gusta quedarme así en la cama ay dios mío necesito no había tomado agua y ahorita cogí y me tomé medio litro de agua y la piel se me veía todo esto muy pero ustedes entienden mis amores me quedan me quedan ya ya porque la verdad porque la verdad que estaba horrible yo creo que el chino se tardó más porque anda lloviendo mucho ya mi cara se ve como que ya estoy cogiendo más vida ya me quedan dos ay el achique wincino me gusta dejarlas dejarlas este enfriar como que son me gusta comérmelas ahí cuando llegan ay mis amores que es rica son no son muy empanadas son como lightly bread un poquito empanadas mmm me acuerdo de chiquita me encantaban las wings a mi de niña yo no comía ni muslo ni cadera mi mamá lo que me daba era pechuga y y alas y hoy día no como mucha pechuga me gusta más el muslo y la cadera es que ahí es que está el sabor como que esa presa coge mmm pero las chicken wings me encanta el otro día les iba a hacer un monk van del wing house mmm estaban deliciosas pero como las compré para llevar me las comí en el carro mmm 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 ¿cuál es tu comida favorita china? mmm a mi me gusta mucho el beef and broccoli me gusta mucho las boneless pear ribs las costillas sin hueso eso si me gusta con el con el con el arroz pork fried rice me gusta si voy a comer el arroz de camarones me gusta solo o con el vegetable lo mein para que yo me pueda disfrutar si me como el beef and broccoli eso también me lo como con pork fried rice y papas fritas al lado que chiquita hay un chino ustedes han probado la comida china mezclada con la puertorriqueña o sea es comida sabores chino pero lo cocina como puertorriqueño aquí hay un sitio que se llama chiricos hay otro sitio que se llama el palacio y algunos otros creo pero mis amores cuando ese chino abrió creo que había como para 95 96 por ahí no 97 estoy más segura mis amores la fila la fila era horrible pues el dueño se hizo bien amigo mío que todavía está por ahí vendió el lugar ya el lugar no no es igual y se abrió otro me lo dijeron no ni sabía porque yo nada más compraba la comida y me la llevaba no vivía cerca yo en ese tiempo vivía al lado de Universal Estudio y lo que hacía era que cuando visitaba a mi mamá entonces era cuando compraba comida y me la llevaba mmm en ese transcurso parece que él vendió pero mis amores la comida es de ahí me gusta mucho arroz pork fried rice beef and broccoli pero más el pollo frito oh my god es que es un sabor tan diferente entre el chino y el puertorriqueño esa mezcla hoy y los hijos de él son son mitad chinos y mitad puertorriqueños bien lindos no los he visto ya pero pero ya termina mis amores porque como les dije voy a guardar el lomen para más tarde vamos a ver el lomen todavía está caliente y como tengo la salsa picante se le pega uno de la lengua entonces cuando voy a voy a poner el fideo en la lengua lo siento como que se intensifica como que me la metieron en un microondas vamos a ver vamos a ver oh my god oh my god delicioso miren lo que yo hago para que los sabores se intensifiquen más yo voy a coger el lomen le voy a poner un platito de fond por debajo que yo compro en los dollar trim por si acaso porque esto a veces suelta mucho yo le voy a echar esto está lleno y la mitad porque mi hija compró otro lomen de vegetales para ella también y nos mandaron esto entonces le voy a echar la mitad por encima así lo voy a cerrar y va para la nedera so cuando a mi me de hambre más en la tarde o en la noche pues yo lo saco y lo pongo como un minuto no lo sobrecaliento ni frío ni caliente pero lo dejo porque va y le daño la textura al al fideo no sé acuérdate que esto no son pastas regular de como la pasta italiana esta pasta es diferente ellos la hacen de otras cosas mis amores espero que les haya gustado déjenme saber cuál es su comida favorita a ver si yo la he tratado a mi me encantan los crab ragoons mis amores oh my god los egg rolls no de todos sitios me gustan los egg rolls de cierto sitio pero me gustan los de vegetales no me gusta que tenga carne adentro no me encanta y con mucho dog sauce pero eso es que yo lo baño cada mordida cada yo le echo un sobrecito es que ya yo tengo unas manías de como me gustan cada cosa mis amores un beso y gracias por estar aquí conmigo gracias gracias por su apoyo gracias por ser mis amigas de verdad gracias como les dije a veces a veces siento más de lo que a veces puedo escribir porque no sé yo escribo con los dedos mis amores yo escribo con los dedos y a veces cuando leo yo les quiero a veces decir tantas cosas tanto tanto agradecimiento unas chicas tan bonitas tan inteligentes y te de de tan buen corazón eso es lo que a mí me gusta eso es lo que a mí me gusta de un ser humano es lo que busco y me han demostrado tan lindo tan lindo ya vuelvo con lo mismo es que ay mis amores les quisiera decir a veces tantas cosas pero ya saben que son cositas buenas un beso mis amores y otra vez gracias otra vez gracias de verdad gracias por sentarse aquí a comer conmigo aunque sea por una cámara yo les he dicho que a lo mejor una vez por semana o algo así podemos escoger un día o así mira chicas vamos a sentarnos a comer en vivo que yo esté haciendo un en vivo y así podemos interactuar y cosas así y nos sentimos más cerquitas unas de las otras que eso es lo que nos hace empoderadas unas a las otras un beso mis amores chao